La Coordinación de Derechos Humanos del Departamento de Policía Magdalena Medio el día 25 de diciembre en horas de la mañana se trasladó hacia Alcacerio San Marcos, vereda Tabla Roja del Corregimiento El Llanito del Distrito Especial de Barranca Bermeja. El Departamento de Policía Magdalena Medio a través de la Coordinación de Derechos Humanos, en articulación con personal de la UNIPEP y gracias a la solidaridad de muchos empresarios, familias, amigos y de todas esas personas que siempre se unen a estas nobles causas. Allí llegaron los uniformados con el propósito de llevar la Navidad a los niños y niñas con la entrega de regalos y helados. El asentamiento San Marcos, vereda Tabla Roja del Corregimiento El Llanito del Distrito Especial de Barranca Bermeja, un asentamiento de población víctima del conflicto reubicada en esta zona de Barranca Bermeja. Es así que de esta manera y gracias a esa colaboración infinita de tantas personas de un corazón, llegamos a beneficiar a nuestros niños y niñas con unos regalos navideños, helados y traerles una mañana de acompañamiento, diversión y motivarlos para que continúen siendo esas bellas personas. Esta comunidad es víctima de la violencia y está reubicada en ese sector en el marco de la ley 1448. Un sincero agradecimiento a mi policía nacional de acá de Barranca Bermeja por tan bonitos detalles que nos trajeron acá al asentamiento San Marcos, a nuestros niños que tanto lo necesitaban. Son los primeros y creo que los últimos que se acuerdan que acá hay niños. Muchísimas gracias por todo lo que han aportado para acá. Espero que sigan acordándose de nosotros. La actividad fue posible gracias al apoyo de comerciantes y familias de buen corazón de Barranca Bermeja.